Música Velázquez y Picasso son dos pintores españoles y universales y los dos tienen como obras, o como dos obras principales de su producción plástica, las meninas. Todos pensamos que entendemos mejor las meninas de Velázquez, mucho más y mucho mejor que las meninas de Picasso, cuando en realidad las meninas de Picasso las tenemos mucho más próximas en el tiempo y en el espacio y a priori deberíamos de entenderlas mejor como hombres que nos hemos educado en la cultura del siglo XX. Yo no sé si el visitante que se aproxima a esta obra, cuando ve ese espacio de las meninas, se da cuenta o reflexiona en torno a la complejidad que tiene esa imagen del poder que está codificada ahí. Cuando mira la sencillez del espacio retratado por Velázquez, esa pieza principal del cuarto del príncipe del viejo Alcázar, no sé si el espectador contemporáneo es consciente de lo que supone que la arquitectura del estado más potente de ese momento en Europa tenga esas características tan sencillas, tan austeras. Las meninas, que a nosotros nos parece que es un icono y una referencia para nuestra cultura y para la historia del arte en general, hasta el siglo XIX permanecieron prácticamente ocultas para el gran público, únicamente eran conocidos por los artistas que tenían acceso a esas colecciones privadas, los pintores del rey. En ese contexto es el propio Francisco de Goya el que nos muestra otro hito, que además en el Museo del Prado está muy bien representado. Si nos colocamos en el centro de la galería principal del Prado, vemos a un lado las meninas, la familia de Felipe IV, y de frente la familia de Carlos IV, que es un retrato en el que el propio Goya hace una especie de homenaje a las meninas de Velázquez. En realidad, esa codificación de Goya y Velázquez como dos iconos de lo que es la cultura y el arte del siglo XX tiene mucho que ver con la apertura de los grandes museos, sobre todo a partir del siglo XIX. En ese sentido, el Prado, el Museo Nacional del Prado, juega un papel muy importante. De hecho, va a suponer que Velázquez sea conocido por el gran público, no solamente español, sino también internacional. Al abrir las colecciones al público en 1819, se dará pie a que artistas, sobre todo franceses, que son los que van a protagonizar la modernidad, tengan acceso a las mejores obras de Velázquez, que son las concejadas en las colecciones alianas. La presencia de Velázquez, y en concreto el icono por excelencia de la obra de Velázquez, que es Las Meninas, va a actuar como catalizador de un montón de preocupaciones, sin las cuales no se entiende la modernidad, el pensamiento moderno en el arte contemporáneo, pero también la posmodernidad. Uno de los fundadores de la posmodernidad es Foucault, el filósofo Foucault, que dedica tanto espacio a hablar de Las Meninas como un cuadro en el que la vida, de alguna forma, se hace real y permanece más allá del tiempo, más allá de las apariencias, que en el fondo el arte habla siempre de apariencias, habla de virtualidad. Se ha hablado mucho de que Las Meninas es una fotografía, es un instante fotografiado. Nada es casual en Las Meninas, nada es un instante congelado. O sea, está esa sensación palpitante de vida, pero además todo está muy elaborado conceptualmente. Y eso es lo que ha influido también en otros artistas. Incluyen Las Meninas en Manet, en uno de sus últimos cuadros, se podría decir que su testamento, puesto que lo hace un año antes de morir, en el año 82, 1882, y es uno de los cuadros al que le dedica más cuidado. Está en Londres, en la Coutraau Gallery, y es el Folies Berger, en el bar de Folies Berger. El Folies Berger era uno de los bares más de moda en esta época, en los años 80 del siglo XIX, un lugar de encuentro importantísimo, ineludible, para el mundo de las artes. Lo que está haciendo también Manet ahí es un homenaje a ese espacio. Primero, como Las Meninas son un homenaje a un espacio concreto que es el Alcázar, que muestra una determinada imagen del poder, que es sobria, pero a la vez la grandeza de esa sobriedad de los austrias, que es lo que los embajadores veían después cuando iban a Madrid. En este caso, París es la capital del mundo, y París tiene un símbolo, que es el Folies Berger, es la bohème. Lo mismo que Las Meninas, nos convierten en los reyes, que se reflejan en ese espejo al final, que supuestamente están siendo retratados por Velázquez, en ese enorme lienzo que él está pintando. Nosotros ocupamos ese mismo espacio de los reyes a los que él estaría retratando y a los que la princesa Margarita y su corte están mirando directamente a los ojos. Nos miran a nosotros, pero están mirando a los reyes. Nosotros ocupamos ese espacio. Velázquez nos convierte en reyes. Manet nos convierte en el consumidor del Folies Berger. Aparecen los amigos de Manet simplemente esbozados, con una técnica muy suelta, muy impresionista, muy velazqueña. No hay que olvidar que quizá una de las mejores definiciones de Velázquez es la que hizo su contemporáneo Quevedo. Ese pintor que con manchas sueltas consigue más verdad que parecido. Me parece que es absolutamente genial. Y eso es lo que el impresionismo busca también. Quizá uno de los géneros más importantes en el arte contemporáneo y que ha dado muchísimo juego después, nada más pensar en Francis Bacon, por ejemplo, que también recoge de Velázquez muchísima inspiración, sobre todo del Inocencio X, pero el retrato va a ocupar un primer plano. El retrato es la vida, esa vida que decía Foucault, que nos mira, que sigue estando delante de nosotros. Y eso está en la camarera. Y a los impresionistas eso se les escapaba. La persona no ocupa más que un espacio decorativo en los cuadros impresionistas. A Manet eso le interesa. Y por eso Manet trasciende su propio tiempo, mucho más allá, desde luego, del impresionismo. Y por eso ha sido homenajeado después, también por los grandes artistas de las vanguardias. En el caso de esa virtualidad o esa representación de un espacio real, hay textos que hablan en determinados momentos de la importancia o la relación que tienen las meninas y la pintura de Velázquez con la fotografía. La fotografía del siglo XIX tiene una cierta coincidencia con la pintura impresionista en torno a la importancia de la textura, la brunolosidad y materia de la pintura impresionista y de la propia fotografía, que en cierto modo demuestran lo que es esa coincidencia en el espacio y en el tiempo y también esa coincidencia conceptual de estas dos manifestaciones. El hecho de que te implique tanto al espectador que nos está obligando a introducirnos y a reflexionar, a jugar, habla mucho de un tipo de arte que se ha hecho después y es curioso que aquí en Pamplona dos conferenciantes, dos artistas que han dado unas conferencias muy interesantes comenzaran, Richard Serra y Antonio López, comenzaran hablando de las meninas, ambos haciendo como hacen un arte tan distinto. En otras cuestiones, como la importancia que tiene la sección áurea en este cuadro y que tanto ha interesado a especialistas y que seguramente tenga algo que ver con el interés que artistas como Oteiza o como Richard Serra han tenido por esta obra, el homenaje a las meninas y el homenaje a Velázquez, sobre todo de Oteiza, juega con lo que es esa idea de espacio y con la idea de las proporciones. Y posiblemente tenga que ver algo también con ese tema de identidad, de la identidad. Vamos, tenemos que el arte pop mismo Hamilton pues está de alguna forma recogiendo esos espacios también que son velazqueños y los está aplicando a la modernidad del arte pop o en la abstracción. Es significativo que Tuombly le haga también un homenaje a Velázquez, pues no solo la serie de Levanto, etc., pero en otras que constantemente está recogiendo esa influencia de lo abstracto en un artista que en principio, por lo menos, la gente identifica con el realismo y que de realismo tiene muy poco cuando te acercas y descubres que ha dominado tanto la técnica como para olvidarse de ella. Y a Picasso le obsesiona también todo lo que es la medida órea aunque sea para trastocarla, para reinventarla que eso es otra de las funciones de la modernidad el replantearse todo de nuevo y eso es muy propio de las vanguardias y si Velázquez había adquirido la culminación, la perfección de toda esa tradición, gran tradición occidental que viene de Grecia y que culmina seguramente en la época de Velázquez había que replanteárselo todo pero partiendo por la genialidad de este cuadro y a partir de ahí pues crear seguramente nuevos espacios, nuevas formas de ver el arte. Utilizan el interés sobre todo investigar el espacio. Lo mismo que Picasso cuando hace la larga serie de versiones de Las Meninas seguramente estaba reflexionando en el espacio y en las proporciones. En el caso de Richard Serrat estaría esta interactividad que permite esto, que uno esté siendo incluido en la obra como intenta Richard Serrat con sus espacios que la pura experiencia del espectador se integre dentro de la reflexión artística y esto lo estaba haciendo también Velázquez, no cabe duda y eso los artistas contemporáneos lo saben intuir, lo saben ver muy bien. Picasso se encierra a trabajar sobre Las Meninas. Digamos que en esos años él como pintor español y además pintor español que ha sido director del Prado durante los años de la Guerra Civil Española se encierra para trabajar, para devorar, para trabajar, interiorizar Las Meninas y hacer olvidar un poco la imagen de Velázquez. Si Picasso puede hacer y se atreve a hacer esto con Velázquez, en gran medida también es porque Picasso es el pintor moderno por antonomasia y se había hecho moderno sobre todo por una obra como Las señoritas de Avignon, pero sobre todo por una obra que había sido colocada en el discurso museográfico del MoMA como una pieza clave de la modernidad. Y ahí es ese propio discurso, el del MoMA que se inaugura en 1929, el que coloca a esta obra como Picasso por añadidura como figuras claves de lo que va a ser la modernidad. ¡Gracias! 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 Gracias!